Miguel Arenas nace en Alicante, España en 1902. Empezó su formación en la Sociedad Ramón de Campoamor. Integró la compañía de Arturo y Edó. En 1919 se incorporó a la compañía de Prado y Chicote, que actuaba en el Teatro Cómico de Madrid. Al año siguiente, formó el trío de varietés alicantino denominado Los Hernán Albarenas. Compuesto por el mismo, Manuel Álvarez y Josefina Hernández, abandona su país a principios de los años 30 debido a que inicia una gira con una compañía teatral. Por toda Latinoamérica, en 1933, mientras estaba de gira por Venezuela nace su hija, que se convertiría en la popular actriz Rosita Arenas. Ese mismo año decide establecerse definitivamente en México, país al que ya había visitado previamente y en el que inicia una prolífica carrera en el cine. Como actor de soporte, también incursionó como guionista y productor de la cinta Toros, Amor y Gloria, 1943. De entre las cintas en las que participó destacan, El gran Macaquicus, 1944. Comedia protagonizada por Joaquín Pardave, Amor, 1944. Con María Félix, El hijo desobediente, 1945. Debut cinematográfico de Germán Valdés, Tintán y Marga López, Un día con el diablo, 1945. Con Cantín Flas y Andrés Soler, Cuando los padres se quedan solos, 1949. Con Fernando Soler y Susana Guizar, El mártir del Calvario, 1952. Los Fernández de Peralvillo, 1954. Con David Silva, Tizoc, Amor indio, 1957. Con Pedro Infante y Macario, 1960. Fue dirigido por directores como Roberto Gabaldón, Ismael Rodríguez, Alejandro Galindo, Gilberto Martínez Solares y Luis Buñuel Miguel Arenas muere en la Ciudad de México, el 3 de noviembre de 1965, víctima de un ataque cardíaco.